Los futbolistas del rentado nacional fueron protagonistas durante dos días en la arenosa. Los 24 convocados realizaron trabajos tácticos de ataque y defensa, asimilando las ideas y el esquema de juego que tiene el seleccionador Gaucho. Un profe que le gusta el juego muy intenso. Por ahí ayer nos estaba explicando que le gusta que el grupo esté muy unido. Ya sabemos que hay jugadores que salen en Europa que andan en un muy gran nivel. Nosotros estamos aprovechando eso y trabajamos para que por ahí de pronto nos vuelvan a asistir en alguna otra convocatoria. El principal objetivo de este proceso con los jugadores de la liga local es contar con alternativas para el futuro. La selección tricolor jugará un partido amistoso ante Estados Unidos en los primeros meses de 2023 y los convocados para dicho compromiso serán futbolistas del rentado nacional. Daniel Ruiz, volante de 21 años de millonarios, es el deportista mejor valorizado de la liga y busca ganarse un puesto en el combinado patrio. El sueño de todos los jugadores es estar en la selección, jugar partidos. Entonces yo creo que sí es ganarse un puesto y trabajar día a día para estar donde uno quiere estar. Hoy por hoy estoy luchando por ganar un puesto, por trabajar, por conocer a profesora, a mis compañeros y en algún momento se hará que estar en la selección. Es un sueño primero y creo que es un paso importante, pero igual todo es paso a paso. Todo es estar metido en lo que uno tiene que estar hoy por hoy en la selección, mañana en millonarios, ir paso a paso, no adelantar ganado. Sobre el mediodía, los jugadores retornaron a sus clubes con aire en la camiseta, pues para algunos esta era la primera convocatoria, como fue el caso del cuidapalo Leopardo, Juan Camilo Chaverra, quien espera seguir vistiendo los colores patrios en próximos llamados como tercer o cuarto arquero de la selección.